Cada vez que intento ponerme en lugar de los demás Quiero luchar pero hay unas voces que no paran de gritar Ven conmigo, ven conmigo, pero yo no sé qué hacer Solo encontrarás dudas si te metes debajo de mi piel Me meto a la piel de los otros mientras yo me desmorono Por dentro pierdo el control y el corazón lo tengo roto Son problemas del primer mundo, es donde nací No puedo evitar ser así, es mi culpa o de todos De las masas, de los medios, del gobierno digo de luchar Pero por dentro tengo miedo a cambiar, a perder y empiezo a dudar Es lo que ellos quieren, triunfan si yo dejo de estudiar Pero realmente la educación está dentro de su plan Porque tiene un gran vacío que es fundamental Si aprendo a sumar, pero no a ser humano, no respeto Solo quiero el dinero en lugar de la felicidad Como Coca-Cola, la historia da un giro Los judíos es un lío, pasaron de morir en cámaras de gas Ambotellar sangre de palestino, con gas me siento culpable Si bebo un trago, entonces cuando voy a un bar no quiero un refresco Y el agua embotellada es un timo Así que pido una pirra y vuelvo a mi lío Me alcoholizo por mi ética que es la misma que me impide fumarme un pitillo Más opio para el pueblo, es veneno que te quema lento por dentro Al igual que lo que estoy ahora bebiendo Soy hipócrita, es cierto, pero bebo con mis novia en hambre a medio Comiso existir a libros, es el mundo donde he nacido O me conviene decirlo, o me conviene decirlo O me conviene decirlo Mi enemigo, ven conmigo, pero yo no sé qué hacer Solo encontrarás dudas si te metes debajo de mi piel Bajo mi piel hay confusión, mi dialogía es firme o es ciega Por unos millones pintaría de rojo el púrpura de mi bandera Y si cuando envejezca me doy cuenta que estaba equivocado Si mi enemigo y yo estamos del mismo lado y eso me lleva a pensar Que pasará por la cabeza de un policía antes de pegar a gente indefensa Será por la presión, será su educación, será el dinero, el odio, simplemente diversión Si el efecto Lucifer, ese poli puede ser un perfecto ciudadano que da dinero A UNICEF quizás le pasó algo en concreto en su niñez Que lo trastornó y lo dejó con menos lucidez No sé, pero algo hay que hacer Hablando de revolución, conectados a internet Sentados engordando una generación de jorobados Con miopía de altos grados, con sus iPhones indignados en Twitter No me jodas, somos bocas o personas Anonymous está bien, pero no escondas la cara ante los que roban Aunque en quien soy yo para juzgar Me creo especial, pero soy igual Solo otra abeja en este corral de mente No seguir la corriente de gente, es seguir la corriente de gente Que no sigue la corriente de gente Critico la banca, luego voy al cajero Saco dinero, aunque sé que no debería hacerlo Yo en una camiseta de Che, no hago una mierda Él tenía su yin yang como todo ser en una guerra Liberó, pero también mató y ahí entra mi cuestión ¿Dónde está el límite moral? En la justa actuación El fin justifica a los medios, es Marx contra Engels Es Stalin o Allende, lo que sí que debe ver es autocrítica Supongo que es más fácil una revolta violenta Que pensar una estrategia pacífica Cada vez que intento ponerme en lugar de los demás Quiero luchar, pero hay unas voces que no paran de gritar Ven conmigo, ven conmigo, pero yo no sé qué hacer Solo encontrarás dudas si te metes debajo de mi piel Solo encontrarás dudas si te metes debajo de mi piel Solo encontrarás dudas si te metes debajo de mi piel Esto no jodas que sorpresa Esto es rap comunista Guago rap oportunista Esto es camaradas con máscaras Clipaos, quitaos, la edad, la cara Para los Pinochetes Soy un Che Guevara Para los Che Guevara Gracias por ver el video Gracias por ver el video